Con un guardo, con un tibón Si me dices que es mejor, tu lado de la cama Me acuerdo del tipo, que en el cine te flirteó Un tal Simor Castel Creo que no existe lo que hay, si no fuera como ha sido Creo que la única verdad es habernos conocido Voz y yo 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 Con un guardo contigo Si me dices que es mejor Si me dices que es mejor Un amor que un enemigo Recuerdo aquel tipo Que al final era un amor Un tal Simor Kassel Te dijo Ay, que creo que no existe lo que hay Si no fuera como ha sido Creo que no existía nada más Cuando entrábamos en el nido Vos y yo 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 Gracias.